Bueno, no hemos vuelto a publicar videos, estábamos un poco ausentes porque durante todo este tiempo hemos estado trabajando en una conferencia online sobre los carteles de la guerra civil española que por cierto, les vamos a dejar toda la información en la parte de la descripción por si se quieren unir a esta experiencia vía Zoom. Para este video tenemos preparado un pequeño resumen de la historia de Barcelona que empieza con este primer capítulo sobre la fundación y para eso tenemos que hablar entonces un poco de la historia romana, la época en que Barcelona fue entonces fundada. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la ciudad de Barcelona es muy antigua ya que fue fundada en el siglo I a.C., o sea, tiene más de 2.000 años de historia y lo segundo que vamos a tener en cuenta es que la ciudad fue fundada por los romanos pero en el mismo momento en el que Roma se está convirtiendo en un imperio la etapa imperial es probablemente la más conocida de la historia de Roma es un poco el momento en el que se concentra todo el poder en un gobierno autocrático en manos de la figura del emperador y es también cuando llegan a dominar buena parte del continente europeo el mar Mediterráneo y parte de Asia Menor pero vamos a poner un poco de contexto, ¿vale? porque la historia de Roma es muy larga y complicada bueno, ya saben, Roma no se hizo en un día pero para que nos entendamos Roma tiene básicamente tres etapas en que se divide su historia primero la monarquía, luego la república y por último tenemos el imperio la monarquía es la etapa que empieza con la fundación de la ciudad de Roma en el centro de la península itálica por Rómulo en el siglo VIII, ¿vale? y Rómulo, ya saben quién es, estaba Rómulo y Remo, los dos hermanos aumentados por la loba esa que por cierto, lupa en latín significa loba y prostituta o sea, la loba de la leyenda es una prostituta y no una loba pero bueno, la monarquía va a durar hasta el siglo VI a.C. momento en que se expulsa al último monarca, se crea un senado y Roma se convierte en una república entonces, es a partir de esta nueva etapa republicana que Roma empieza a proyectar por primera vez su dominio por fuera de la península a expandir, digamos, sus fronteras el problema, y esto es lo importante es que en este momento existía una ciudad que también se estaba perfilando como potencia del momento y era la ciudad púnica de Cartago y bueno, aquí no vamos a contar pues la vida de Cartago aunque vamos a establecer que para el momento Cartago pues ostentaba el mayor poderío naval del mundo antiguo eran grandes comerciantes, tenían bajo su control una parte considerable del Mediterráneo y por este motivo pues entonces los cartagineses y los romanos entran en conflicto rápidamente y este conflicto que se conoce como guerras púnicas porque bueno, fueron varias, fueron importantes y las tenemos que nombrar porque bueno, terminó definiendo quién iba a ser la potencia dominante en el Mediterráneo pero son importantes para la historia de Barcelona porque es por estas guerras que Roma termina desembarcando en Hispania nombre dado por los romanos a la península ibérica que si asumimos el origen fenicio de la palabra significa tierra de conejos los romanos llegan a Hispania a comienzos del siglo III a.C. para combatir contra los cartagineses pero una vez los romanos ganan las guerras púnicas pues no abandonan simplemente el territorio todo lo contrario, deciden establecerse en los antiguos dominios cartagineses y luego inician un proceso de conquista de prácticamente todo el interior de la península después de casi dos siglos de batallas contra los pueblos originarios que se llaman pueblos íberos los romanos logran establecer de manera exitosa la primera provincia no insular romana y esto de expandir sus territorios al final se va a convertir en una especie de hobby para los romanos porque no solo controlaron estos territorios después de las guerras púnicas el dominio de Roma empieza a aumentar a un ritmo realmente vertiginoso ya para principios del siglo I a.C. habían logrado el control del norte de África a la península ibérica, parte de la Galia llegando incluso hasta Oriente Próximo entonces retomando la idea anterior en este punto cuando Roma se está consolidando como un imperio es justamente cuando tenemos la fundación de la ciudad de Barcelona sabemos que se fundó entre el año 15 y 10 a.C. y recibió el nombre de Colonia Giulia Augusta Fabentia Paterna Barquino Colonia por ser fundada con este estatus Giulia por la dinastía Julio-Claudia a la que pertenece el emperador del momento Augusto que por eso Augusta también Fabentia es un término procedente del verbo Faveo que viene a ser como favorecer ya que al parecer pues la colonia estaba exenta de tributos Paterna como filiación con el emperador y Barquino viene de Barqueno que era la inscripción que llevaban las monedas en el asentamiento ibérico que había antes de que llegaran los romanos la fundación va a ser un poco tardía o sea no fue determinante en todo este proceso de romanización si tenemos en cuenta que la península pues ya estaba totalmente pacificada y otra característica que tuvo la ciudad es que como era una colonia pues era una ciudad muy pequeña una ciudad digamos menor más aún si tenemos en cuenta que en esta época la ciudad más importante digamos la capital era la antigua ciudad de Tarraco en la actual Tarragona pero bueno a pesar de ser una pequeña colonia Barcelona tenía todo lo necesario una de las principales características de la manera en la que se expandió el imperio romano es que donde llegaba digamos que se reproducía a su imagen y semejanza el imperio romano iba conquistando, sometiendo a muchas culturas pero al mismo tiempo las integraba a su sistema urbanístico, político, lingüístico e incluso social es por este motivo que las ciudades romanas son muy parecidas todas pero también es por este motivo que algunos de los mejores emperadores romanos llegaron a ser hispanos como es el caso de Trajano y de Adriano o sea la relación era bien recíproca de hecho apenas se funda una ciudad romana lo primero que se hacía era construir un camino para conectar la ciudad con Roma, el centro del imperio estas calzadas sirvieron para el comercio, para la movilización dentro de las fronteras pero sobre todo fueron los caminos los que se encargaron de la difusión de la cultura romana en toda la península. Es interesante pensar cómo por medio de las armas se construyó el imperio pero al final fueron los caminos lo que los sostuvieron a través de los siglos y es por este motivo que todos los caminos conducen a Roma. No sé si se alcanzó a notar pero Barcelona va a ser fundada en un momento idílico el imperio estaba empezando, la península estaba totalmente pacificada, estaban los caminos, todo iba genial y Barcelona igual. La ciudad pues empezó siendo una ciudad pequeña como ya nombramos, humilde pero sabemos que rápidamente se convirtió en una ciudad con una economía muy próspera tenía una actividad agrícola, dinámica y un puerto que permitía el comercio con todo el imperio de hecho por los restos arqueológicos sabemos que la ciudad estaba totalmente repleta de viviendas lujosas además de que la ciudad estaba dotada de todo lo necesario para su desarrollo tenía unas murallas para su protección, los acueductos que transportaban el agua a la ciudad las termas, garantes de la salud y el bienestar de sus habitantes tenía palacios, una plaza central dedicada a la vida pública y a los negocios y bueno muchos de estos vestigios están todavía visibles en la parte antigua de la ciudad incluso quedan todavía cuatro columnas de lo que fue en su época un gran templo dedicado al culto del primer emperador romano Augusto. Entonces la ciudad se funda en el siglo 1 antes de Cristo entonces vamos a avanzar un poco en el tiempo, siglo 0 para que me entiendan, siglo 1 nuevamente, siglo 2 momento en el que Roma alcanza su máxima extensión, mejor dicho llega al punto más álgido y qué pasa después? Bueno ya cuando llegamos al siglo 3 es cuando empieza la famosa decadencia y posterior caída del imperio romano y qué fue lo que desencadenó esta crisis que acabó con el imperio más importante de la antigüedad pues nadie se pone muy de acuerdo algunas personas hablan de enfermedades, subidas de impuestos, inflación, desempleo otros historiadores incluso le echan la culpa a la llegada del cristianismo en fin fueron muchos los factores los que se fueron acumulando y bueno esta crisis se pudo haber quedado como una más en la larga historia romana pero coincidiendo con todos estos factores se va a sumar uno que al final va a terminar siendo determinante ya que es en esta época cuando empiezan a llegar desde el norte de Europa diferentes migraciones de unos pueblos extranjeros los cuales van a generar cierta inestabilidad en el imperio y yo creo que ya saben a qué me estoy refiriendo porque una de las teorías más extendidas explica que la caída del imperio romano fue desencadenada por la llegada de los famosos pueblos bárbaros y aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis ¿vale? porque cuando se dice bárbaro no significa que sean literalmente bárbaros la palabra bárbaro procede del griego y su traducción literal es el que balbucea ya que tanto el griego como el latín son idiomas que se pronuncian muy bien y a ellos les parecía pues que los idiomas de estas personas extranjeras sonaban como un balbuceo entonces en su origen la palabra se refería a la manera en la que hablaban no es que fueran literalmente bárbaros aunque había unos que sean bárbaros los vikingos por ejemplo estaban loquísimos pero bueno el caso es que los bárbaros empiezan a llegar desde el norte se instalan en los límites del imperio en ocasiones servían en el ejército romano como mercenarios aunque en otras ocasiones directamente atacaban y saqueaban las ciudades romanas pero volvamos a la península porque a principios del siglo V suevos, vándalos y alanos atraviesan los Pirineos y se instalan en diferentes lugares de la península Roma que ya está evidentemente debilitada encarga a otro pueblo bárbaro los visigodos para que expulsara a estos pueblos y recuperara la autoridad en la península los visigodos eran un pueblo de origen germano que había invadido y quemado literalmente Roma hace un par de años pero ahora trabajaban como ejército federado de Roma y estaban encantados de expulsar a cambio de un par de tierras a estos bárbaros que se habían asentado en la península de hecho muchos historiadores hablan de que este es el origen de la decadencia de Roma como renuncia a la protección de sus fronteras y las entrega a grupos extranjeros en estos últimos años del imperio tenemos entonces a bárbaros defendiendo al imperio de otros bárbaros por lo tanto no es que la caída sea culpa de los bárbaros en sí es al final que los romanos dejan de defender su propia sociedad la dejan morir básicamente la historia de Roma finaliza en el año 476 con la famosa cena en la que Odoacro, rey de los hérublos envía a Bizancio las insignias imperiales tras deponer al último emperador Rómulo Augustulo es en esta fecha entonces que los historiadores han fijado como la caída del imperio romano de occidente y que pasó entonces con Hispania pues bueno vamos a ver que en Hispania seguían todavía los visigodos por lo tanto vamos a ver que los visigodos aprovechan un poco todo el revuelo y todo lo que estaba pasando y fundan un reino independiente ya que Roma no existía pero bueno ya que los visigodos estamos llegando a una segunda etapa de la ciudad de Barcelona por lo tanto el vídeo lo vamos a dejar hasta aquí esto luego ya lo vamos a abordar entonces en una próxima oportunidad por eso terminamos entonces el vídeo en la famosa vía sepulclar romana que va a ser entonces el camino que nos llevaba a la antigua ciudad de Barcino ya saben que en la parte de abajo dejamos nuestra página web sobre todo para que conozcan la experiencia de los carteles de la guerra civil y para que también bueno le den like comenten si tienen alguna duda alguna pregunta y bueno eso sería todo amigos chao 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 chao